Música Leima Bowie, activista por la paz. Cuentos de buenas noches para Niñas Rebeldes 2 De Francesca Caballo y Elena Fabilli Ilustración de Tandigüe, Editorial Planeta Leima Bowie, activista por la paz. Había una vez en Liberia una mujer que detuvo una guerra. Su nombre era Leima y era madre soltera de cuatro hijos. Su país pasaba por una violenta guerra civil. Los niños eran reclutados como soldados y cientos de miles de personas morían. Leima trabajó mucho para ayudar a las personas afectadas por el conflicto. Un día le invitaron a una conferencia organizada por la Red de África Occidental para la construcción de la paz. Mujeres como yo acudieron de casi todos los 18 países de África Occidental, recordó Leima. En la conferencia aprendió sobre conflictos y la forma de resolverlos. Las mujeres compartieron sus experiencias y hablaron de lo que la guerra les había quitado. Para Leima esto fue revelador. Nadie más está haciendo esto, pensó. Enfocarse solo en las mujeres y en construir la paz. Leima se convirtió en líder de un programa llamado La Red de Mujeres para la Construcción de la Paz. A fin de reclutar otras mujeres, iba a las mezquitas para las plegarias de los viernes por la tarde, a los mercados los sábados por la mañana y a las iglesias cada domingo. Todas las mujeres con las que hablaba estaban hartas de una guerra que ellas nunca quisieron, una guerra que estaba matando a sus hijos. Leima y las demás mujeres de su red presionaron a las facciones en guerra para comenzar pláticas de paz. Luego se agruparon frente al hotel donde se llevaban a cabo las negociaciones para exigir que avanzaran con rapidez. Incluso bloquearon la salida del hotel para evitar que los negociadores se fueran antes de llegar a un acuerdo. Cuando la guerra civil de Liberia terminó, a Leima le concedieron el premio Nobel de la Paz. Cuando las mujeres se unen, dijo, suceden grandes cosas. Gracias. Gracias. Gracias.